Comunicate. Arroba Radio E-Digital. Cultura Digital. El siguiente programa forma parte de la Red Federal de Contenidos de Cadero. Cámara Argentina de Radios Online. Escuchábamos desacados en el Playland de Corrientes. Tomá Barney, mirá de quién te burlaste. Hay una especie de campo de fuerza del mal. Maneja el tiempo y el espacio del viaje de Chatrán. La película. Me llevo una y me siguen faltando cinco pal besos. Estar un sábado al mediodía en Radio Digital, como todos los días. Bueno, estaba pensando qué tema iba a hablar de la semana. Alguno que me termine de gustar y que pueda explayarme un poco. Porque hubo dichos de Alberto Fernández que fueron polémicos, que no iba a pagar las Lelix para darle el aumento a los jubilados. El caso de Dora Pérez Volvin, que dio en tres años al endocopita. Absolvieron a la anestesita. Pero dije, ¿qué tema puedo hablar? Yo creo que el tema que se debió hablar fue lo que pasó en la rural. Algo muy extraño. O sea, yo creo que era inimaginable. O sea, ocurrirá semejante acto. Si vos me lo decías, decías, no, no puede ser. Pero luego pienso, estamos en la Argentina y en la Argentina todo puede ocurrir. Es el país donde ocurre en cada cosa. Y no sé si sabés, Leo, que hicieron un juego de eso. Sí, hicieron un juego. Aunque no lo crean, lo que ocurrió en la rural hicieron un juego. Donde vos sos el gaucho y tenés a Fachito Gil. Horacio Guaraní Nisman lo mataron. Y otro más que no recuerdo el nombre. Que vos elegís al muchacho. Y tenés que ir pegándole a los veganos. Y por cada vegano que le pegás, te dan un peso más. Y al finalizar, cuando perdés toda la vida, dice. Horacio Guaraní, Nisman lo mataron. Acabó con los veganos. Y su patrón le dará 220 pesos en negro. Yo digo, tengo mucha creatividad para eso. Pero para sacar el país adelante, no, no. Es muy complicado, me parece. Muy rebuscado, muy rebuscado todo. El ingenio argento malévolo. Porque es un ingenio malévolo y vil. Es muy fuerte, es muy fuerte. Muy fuerte igual como le pegaron a los pobres veganos. Que está bien, van, ellos se lo están buscando en el hecho de que están yendo a una confrontación. Pero lo sacan. Vos que sos público de la rural. ¿Quién te pensás que sos para patear gente en el piso? Estás re loco, amigo. No sé si es real o no la placa crónica. Que sea, fueron a protestar, el vegano fue a protestar a la rural y recibieron un bife. No sé si es real, no lo puedo asegurar. Porque no chequeé. Pero o sea, yo repudio ambos actos. Porque no está bueno saltar de las gradas, invadir un espacio. Eso es violentar. Aunque digan que no, es violentar un espacio. Y luego lo otro, los gauchos estuvo mal. No era la forma. No te gusta lo que estás haciendo, que no está bien. Sácalos, pero no los saques a los golpes. Y bueno. Está que no da más los efectos con lo nuevo tenemos. Es el mismo juego que está en el juego. Es igual, te digo. Se llama Sunset el juego. Se llama Sunset. Game over. Sí, pero estuvo muy mal ahora hablando en serio. Estamos tomando muy... No estuvo nada bien lo que hicieron. Pegarle tampoco estuvo bueno el hecho. Yo, la verdad, me parecen bastante bien los movimientos que hay. Estos de cuidar al animal y todo lo más. Pero también está comprobado que una planta siente, digamos... Igual yo dudo que me haga vegano. A ver, yo he visto videos de mataderos y la verdad se me eriza el corazón, la verdad. Pero le tengo que meter en un pedazo de carne y digo, ya está, vamos a comerlo. No, lo que pasa, el problema es el macro consumo. El tener animales muertos que se pudren porque la gente no los come porque está muy cara la carne. Yo creo que el problema está ahí, en el tener un sistema que hace, 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 hace. Y quizás la economía no apoya a que eso después se termine consumiendo y se pudre carne de animales que podrían estar vivos en vez de ser carne podría que se tira a la calle. El tema que generalmente es todo lo que pasa es que en Argentina es un país donde es muy común comer asado. Entonces es difícil sacar de la cabeza esos pensamientos de quizás modificar y no maltratar al animal y todo lo más. Del campo, la gente viene al campo, se cría con eso, digamos, animales y quizás vegetales. Pero también pasa con la desconstrucción que de los géneros machistas que había. En los 80 se denigraba un montón a la mujer y era normal. Quizás en el día de mañana cambiemos un poco, cuidemos más al ecosistema, tratemos bien a los animales y quizás llevamos un mundo quizás más tranquilo. Pero digamos, los humanos somos un desastre, o sea, hemos erradicado un montón de especies, las quirófas están en peligro de extinción. Y la verdad, no sé hasta qué punto es bueno comer y digamos que el día de mañana tengas comida. O sea, dicen que dentro de 50 años, caput, estamos en el horno. Sí, sí, yo igual creo en la nueva generación. Los pibes vienen con todo, vienen con una deconstrucción impensable. Y creo que tienen mucha garra y mucha fuerza. Hay que sacarnos los tabúes de que los pibes no entienden un carajo, de que son muy pendejos, les falta vivencia. O sea, no, tienen energía y tienen corazón y tienen menos cagada a palo del sistema que nos dio a nosotros, así que están más libres en cierto sentido. Y piensan sin tanto velo puesto por la codicia y este mundo neoliberal. Así que vamos por los pibes y creamos en ellos y ellas y ellas. Bueno, pero algo bueno que nos dejó el pasado, sin dudas, es Mercedes Sosa, sin dudas. Y yo quiero que luego de todo esto que estuvimos hablando, cierren los ojos y escuchen esta canción. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Disfruten de lo que nos dejó Mercedes Sosa. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Cómo abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquila, me iré despacio. Y te daré todo y me darás algo. Algo que me alivie un poco más. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando no haya nadie cerca o lejos. Yo vengo a ofrecer. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida. Hablo por la nada. Hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar no más Quien dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil Yo sé que pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada de amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquila, me iré despacio Y te daré todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanza Hablo por la vida, hablo por la nada Hablo de cambiar esta nuestra casa De cambiarla por cambiar De cambiarla por cambiar no más Quien dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón Que increíble, Mercedes Sosa, increíble Siendo un poco con la misma línea Vamos a escuchar un tema de Invisible Pero en vivo Cuando Spinetta tenía su banda Spinetta Jade Presentaron Bajo Belgrano En el Teatro Coliseo en el año 1983 Y al finalizar Este show en diciembre Invitan a un artista Que venía de tocar con Pat Metheny Group Desde Japón Este es uno de los temas Creo más lindos del recital Y es una única versión Que se encuentra en sonido o consola Por el momento Una pena Que tampoco hubo muchas presentaciones Con Pedro Aznar Salvo una que fue del Canal 13 de Badía Que todavía hay que fijarse Si están o no Las mágicas cintas master De Canal 13 Que todo eso desaparece Pero bueno Es un tema también único Y el sonido no es tan aceptable Pero vale la pena escuchar A Spinetta y a Pedro Aznar Con los libros de la buena memoria ¡Suscríbete! 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 Yo te beso, mi boca besará toda la lectura de tu acuario. Yo te beso, mi boca besará toda la lectura de tu acuario. Yo te beso, mi boca besará toda la lectura de tu acuario. Yo te beso, mi boca besará toda la lectura de tu acuario. Yo te beso, mi boca besará toda la lectura de tu acuario. Yo te beso, mi boca besará toda la lectura de tu acuario. Yo te beso, mi boca besará toda la lectura de tu acuario. Yo te beso, mi boca besará toda la lectura. Pedro Aguilar. Yo te beso, mi boca besará toda la lectura de tu acuario. Yo te beso, mi boca besará toda la lectura de tu acuario. Yo te beso, mi boca besará toda la lectura de tu acuario. Lo que viene siendo un concurso de Coca-Cola que ofrecía 10.000 dólares a una banda que gane según sus votantes. Todos los votantes enviaron por carta en el programa de Badía y compañía. La primera, la banda ganadora fue Virus, la segunda fueron Los Fabulosos. Virus grabó un videoclip de ambiente de la playa, de placer. Encuentra el río musical. Pero el tema habla de el río musical. Dice, por los parlantes te irá a buscar. Muchos dicen que esa fue su frase de despedida. Que Federico Moura se encontraría siempre con sus fanáticos mediante El Parlante Azul. Y ahí nos iríamos a encontrar siempre en la música y los parlantes. Y nada, escuchen el tema porque la letra tiene como un aire de despedida general. Y luego de superficie de placer se enfermó Federico. No pudo grabar Tierra al Fuego. Y Marcelo Moura reemplazó a Federico Moura en la voz. Y bueno, hoy en día Virus está sin actividad musical. Esto es Encuentra el río musical de Virus. Gracias. 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 Dale. 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 Estaba ahí en la presa. Iba con Cachorro López. Nada. muy. muy bueno momento. Y bueno. posterior a la separación de Virus. surge Aguirre y Limbo. Limbo saca un disco en 1993 llamado Ruidos en el cielo y uno de los temas más escuchados y que fue videoclip y es videoclip aún aunque está perdido también el videoclip. estuvimos hablando recién con Leo afuera del aire que el videoclip de encuentro del radio musical estuvo perdido. Los documentales que hicieron de virus Los sacaron de programas de televisión o de VHS Y la cinta máster estaba perdida Hasta que Bebo No me expliquen de dónde sacó la cinta máster La sacó a YouTube Y nada, Limbo Tiene el bioclip Este tema vamos a echar a sentidos Tiene el bioclip Pero no está la cinta máster Ni el músico la tiene la cinta máster Y es una cosa como Estamos perdidos Pero luego pasa lo mismo con Argentina O sea, la gente tiene un montón de problemas económicos Que yo miro archivo Y habían pasado hace 30 años El mismo problema económico No aprendemos más Yo creo que bueno, ya está Pero bueno, Leo quiere acotar algo No, es lo que te decía el programa pasado Es el Alzheimer De la sociedad argentina Que vuelve al neoliberalismo Pero ya nos vamos Nos vamos del neoliberalismo Nos vamos pero nos vamos todo el país directamente Porque si hay 4 años más del neoliberalismo Nos vamos literalmente todo el país O se van a ir ellos Que en realidad lo mejor es que no se vayan Que se queden Que se queden acá cerquita En las cárceles Bienvenido a colonia estadounidense Vamos a hacer el nuevo Puerto Rico Nos vamos a hacer Estado asociado Vamos, vamos con el reggaetón Bueno Vamos a echar ahora Limbo Sentidos Y luego de Limbo Vamos a echar el especial de 23 a 1 en Here Club Music Y luego de Limbo Gracias a todos Gracias a todos Gracias. 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 ¿Estás escuchando? Ferroc. ¿Estás escuchando? Radio E-Digital. La semana pasada, el sábado pasado, me invitaron a Herclam Music a escuchar una banda nueva, que va de 23 a 1. Yo traje todos los equipos para ayudar y dar amor al arte. Realmente lo que necesitan muchas bandas. Que haya gente que lo haga por amor al arte. Decidí grabarles el recital completo en Sonido Consola, a ningún precio. Terminé de grabar el Sonido Consola y automáticamente le entregue el audio para que lo puedan guardar como un hermoso recuerdo. Y además de haber grabado con mi celular en 4K, un video con una calidad impresionante, más el sonido Consola en el video. Y he hecho una pequeña selección de lo mejor de 23 a 1. Vamos a escuchar ahora 23 a 1 en Herclam Music. Disfruten. ¿Qué es eso? La Comunidad de la Comunidad 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 de la Comunidad 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 de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de 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 la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad Mucha adrenalina en este tema. 3 años de ensayo y nunca me di cuenta. Bueno, vamos. Enriquece. ¿Nos vamos? ¿Saben qué? Como fue influenciado por nosotros. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tocar la canción porque se enoja. Una llama. Una llama. Pero pará, no fue la... Tocá que esa la que me gustaba bien. Gente, buenas noches. Somos 23 a 1. Gracias por ver. En los teclados. Adiós. 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 Música 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 Tomás Martínez Música 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 Adiós. Bueno, ya termina todo. Yo ya voy culminando mi programa número 25. Pasó rápido. Feliz cuarto de centenar de programas. Sí, feliz cuarto de helado. Hoy está lindo el día para un cuarto de helado. Lo bueno es que en la noche bajas la temperatura montaña y se te van todas las ganas de bajar e ir a comprar helado, luego comerlo y estar helado el helado y que se te enfríe toda la mano. Bueno, odio estas partes del invierno. Pero al mismo tiempo está bueno, pero bueno. Raro el invierno. Bien que se fue todo el frío. El frío copado ya se fue, ya pasó. Parece otoño, no parece invierno ahora. Y eso es el calentamiento global del Chevy que saca todo a la mugre con el caño de escape. Nosotros ya nos vamos despidiendo. Me voy a dejar avisarles. La semana que viene en Maquena, el sábado que viene, sábado 9, toca parkour a las 21 horas con Project Band. Yo voy a estar ahí. Y la semana siguiente al 9, el 18, si no me equivoco, no, 16, va a estar tocando la cosa. El 17 va a estar tocando la cosa. Porque tengo varias fechas que todavía no me están confirmando. Entonces se me hace un lío. Porque toca hermano Piedrita un día antes en Emergente Bar y luego también toca la cosa en Emergente Bar. Entonces me está haciendo un lío. La casa me está explotando. Toca el 17 de agosto con Mantras, la cosa. Ya cerrando su anteúltimo recital. Cerrando este gran año que tuvo la cosa. Y así que nada. Ahora vamos a luchar parkour, frágil, reflejo. Y luego la cosa con Caperucita Azul. Nos vamos. Muchas gracias Leo por operar. No, gracias a vos. Te quería decir que tocan en el Emergente de Acuña y Figueroa 1030. Porque hay dos emergentes y quizá la gente se te va para el otro lado. Las cosas tocan en Acuña y Figueroa. La semana que viene les confirmo bien cuál es el hermano Piedrita. Porque salió el flyer, pero no salió ni siquiera dirección, cuánto vale la entrada, dice festival y salen todas las bandas. Pero no hay... Un pre-flyer. Pero es como tocan en dos semanas. No es que no salió la palusa. Que falta y ya te anuncian la banda y todavía en la fecha no te lo anuncian. Pero es como... Todo muy suelto y trato de sacar información de periodista, pero no saco nada. Lo que sí saqué fue el día que hubo en mi casa ayer. Qué hermoso. La seducción policial que terminó en un choque. Y nada. Acaba toda la policía ahí. Mientras solamente en la esquina debe andar robando. Pero bueno. Aguante mi barrio. Nos vamos con Parkour Frágil Reflejo. Y luego la cosa con Caperucita Azul. Chau. Nos vemos el próximo sábado. No. Hace mi dolor. Extinque tu calor. Hoy no pude ver. Estoy ahora. Deja tu sangre. No solo el tiempo, el tiempo pasó, sino que el viento me dio la razón. No seguiré pretendiendo quererte. Cuando un beso tuyo me hace arder la mente. Años pasaron y yo sigo igual. Revuelvo el pasado y te escucho al llorar. Ahora todo parece que mal. Me encuentro atascado y procuro abandonar. Ya sé que no es fácil olvidar de amor. Esa mirada tan frágil. Así es la vida y es normal. Ya verás la luz cuando todo anda mal. Sin importar cuánto te espere. Sé que en un momento, en un momento te llueve. Olvido tu traición, cariñosamente cajo la tensión. Arráncame de raíz ese recuerdo infeliz al que me llevas. Cada vez que estuve ahí, caí. Me levanté, volví a reír. Procuré alguna vez tenerte junto a mí. Y sí, seguí escapando. Hasta que das cuenta que tan solo es una adicción. Ya sé que no es fácil olvidar. Olvidar de amor, esa mirada tan frágil. Latió por ambos, no. Ya sé que no es fácil olvidar. De amor, esa mirada tan frágil. Para ver por qué lo decías. De amor, esa mirada tan frágil. De amor, esa mirada tan frágil. De amor, esa mirada tan frágil. Ya sé que no es fácil olvidar. De amor, esa mirada tan frágil. Caperucita azul. 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 Caperucita Azul Caperucita Azul ¿Estás escuchando? Ferro. ¿Estás escuchando? Radio eDigital. Caperucita Azul Caperucita Azul Caperucita Azul Caperucita Azul Caperucita Azul Caperucita Azul